Han sido siete los socialistas conquenses que van a tener presencia en ese Comité Ejecutivo Regional que ha conformado el Partido Socialista en el X Congreso de este fin de semana. La cabeza más visible es la del actual alcalde de la capital conquense, Juan Ávila. Ocupará la Secretaría de Acción Política y a su vez será viceportavoz del Comité Ejecutivo. También la actual portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Carmen Torralba, coge fuerza dentro del partido a nivel regional y se convierte en Secretaría de Política Municipal. Con áreas propias dentro de la gestión del PSOE de Castilla-La Mancha también están Darío Dolz, actual teniente alcalde de la capital conquense y que se encargará de medioambiente. Antonio Luengo, que es el actual presidente de la Asociación de Municipios Ribereños y se encargará de la Secretaría del Agua. Y Carmen Rodrigo, que se encargará de la Secretaría de Educación e Investigación. Además se unen a la Ejecutiva dos vocales, que actualmente son diputados regionales Francisco López y Manoli Galeano. Fuera de la Ejecutiva Regional del PSOE ha quedado José Luis Martínez Guijarro, actual portavoz del Grupo Socialista en las Cortes. Sin embargo, Guijarro sí será uno de los ocho representantes del PSOE de Castilla-La Mancha dentro del Comité Federal del Partido a nivel nacional. Además, Guijarro de momento es el único candidato en el PSOE de Cuenca para dirigir el partido a nivel provincial tal y como venía haciendo hasta ahora. Aunque para saber si surgen nuevos candidatos habrá que esperar hasta el 25 de marzo cuando se celebre el Congreso Provincial.